Y es que México está dialogando precisamente con los líderes de Colombia y Brasil sobre la situación de Venezuela. El presidente de México sostiene ya conversaciones telefónicas con sus homólogos de Colombia y Brasil para discutir y coordinar posiciones sobre la situación en Venezuela. Durante este anuncio, el mandatario mexicano en sus mañaneras subrayó la importancia de que no haya violencia y se respete la voluntad de los derechos de los venezolanos. Enfatizó que es crucial que se presenten las actas y las pruebas del resultado electoral para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso. Vamos a ver lo que dijo Andrés Manuel López. Hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro. Hoy, al mediodía de México, como a las dos de la tarde, vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos, primero, que no haya violencia. Segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos. Tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Cuarto, que no haya injerencismo. Lo que pasó, lamentablemente, con el director, secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo. El presidente también hizo un llamado enfático para que no haya injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela, resaltando que el respeto a la soberanía es fundamental para la estabilidad y la paz en la región. Este diálogo entre líderes latinoamericanos busca consolidar una postura común y fortalecer el apoyo mutuo en la búsqueda de una solución pacífica y democrática para el país sudamericano, reafirmando el compromiso de México, Colombia y Brasil con los principios de autodeterminación y no intervención. Qué bueno que Andrés Manuel López Obrador tenga ese concepto, como tiene que ser. Pero repitamos esa parte para que ustedes tengan conceptos de lo que está pensando Andrés Manuel López Obrador. Que hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro al mediodía de México, como a las dos de la tarde. Ahora vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Por eso, nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso, planteamos, primero, que no haya violencia. Segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos. Tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Y cuarto, que no haya injerencismo. Lo que pasó, lamentablemente, con el director, secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo. Y sí, en realidad, así tiene que ser. El diálogo, ya lo dijo Nicolás Maduro, yo voy a presentar mis actas porque tengo el 100% de las actas. Inclusive, ha apelado al Tribunal Electoral allá en Venezuela para que haga lo que tiene que hacer. Así se tiene que transparentar las cosas. Y ojalá todos sean transparentes en el mundo. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. Suscríbase ahora a Hechos Ecuador Un canal para la gente que busca información Gracias por ver el video. Gracias.